Porque no olvidamos, porque seguimos construyendo memoria, nos encontramos una vez más, otro primero de agosto. Para recordar a todas las compañeras y compañeros desaparecidos, asesinados en esa cruel dictadura cívico-militar que nos asoló, que persiguió a organizaciones sociales, organizaciones políticas y sindicatos, y muchos sindicatos, y muchos sindicatos de la enseñanza. Pensarán por qué algunos, primero de agosto, día de los detenidos desaparecidos y asesinados de la enseñanza. O primero de agosto de hace 45 años, el primero de agosto de 1977, secuestraron al maestro, periodista, pedagogo, Julio Castro. Julio Castro que venía de la casa de un amigo, ahí en la calle de Rivera y Yambí, Efraín Quesadas, donde estaban tratando de organizar para ver cómo podían dejar salir a las compañeras y a los compañeros que estaban siendo perseguidos. Salió de esa casa y no sabemos qué pasó. No, no supimos por mucho tiempo. Y cuando comenzamos a tener algunas novedades, eran mentiras, que se había tomado un avión, que no sabían que se había podido ir a cualquier lugar. Poco a poco fuimos recabando y supimos que había estado detenido el Millán y Lorichuto Gomenzoro en una cárcel clandestina, pero el tiempo pasó y también hubo investigaciones y que sí, que se había muerto por la tortura y que lo habían enterrado y que había habido desenterramientos cuando hubo toda la teoría de la operación Zanahoria. Pero la tierra habla y en octubre de 2011 en el predio Lindero al batallón 14 de Florida apareció el cuerpo de Julio Castro y no sólo ahí comprobamos que había sido secuestrado, asesinado lo encontramos con que tenía un tiro en la cabeza también, o sea, que había sido vilmente torturado y asesinado. Por eso es que hoy, primero de agosto y todos los primeros de agosto recordamos a todos los compañeros de la enseñanza y también a todos los compañeros que pertenecieron a otros colectivos. Gracias por estar con nosotros desde este lugar y con estas organizaciones exigimos no al silencio cómplice, basta de impunidad, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. El pueblo debe tener memoria y nosotros tenemos la obligación de seguir cultivándola. Repudiamos a los golpistas, siguen disfrutando de impunidad y otro tanto de cárceles VIP. Seguimos exigiendo verdad y justicia por cada compañera y compañero detenido o desaparecido. Saluda la memoria de las y los compañeros. Están y estarán presentes en nuestra lucha siempre, arriba las y los que luchan. Adhesión, olla popular, la comparsita. ¡Gracias! ¡Gracias! ...educadores por la paz de Uruguay, hacemos llegar a ustedes nuestra adhesión a la jornada de homenaje a los detenidos y desaparecidos de la enseñanza. En la figura del maestro Julio Castro, resumimos los valores de la lucha por verdad y justicia nunca más. Junto al querido maestro Miguel Soler, trabajamos duramente por su esclarecimiento. Saludamos a ustedes y participantes del acto fraternalmente secretariado del Movimiento de Educadores por la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!